Estamos en Barrio Ruchi Oeste, del otro lado de Circunvalación, y llevan cuatro días seguidos de balaceras. A la noche, de madrugada, se escuchan los tiros contra dos viviendas, principalmente, que son las que tenemos al fondo, están en el sector de las cocheras usurpadas de esta zona. Hemos hablado en muchas ocasiones de ese sector del Barrio Ruchi usurpado. En varias ocasiones también intentaron tirar esas cocheras. Bueno, ahora lo que sucede es que llevan cuatro días a los tiros. Pasan vehículos, pasan motos, tiran contra dos viviendas, que tienen además cámaras de seguridad en el frente. Anoche fue alrededor de las tres de la madrugada, y los vecinos lo que señalan es que es algo ya insoportable. Tal es el miedo que hay algunos papás y mamás que no permiten, por ejemplo, que sus hijos vengan a jugar a esta canchita, a este playón que hay acá, frente a esas cocheras. Cuatro días seguidos a los tiros. Estamos con algunos vecinos del otro lado del barrio que nos van a contar qué es lo que está pasando. ¿Hace cuántos días? ¿Cómo están viviendo esta situación de madrugada o en mediodía? Bueno, buen mediodía. Mirá, esto... Pasaron las fiestas y volvió otra vez a... Hace un tiempito que estaban tranquilos, no pasaba nada. Pero de repente empezaron... ¿Empezaron a escucharse otra vez los tiros? Empezaron a escucharse otra vez los tiros. ¿Ustedes me imaginan? Antes eran cuertes, viste, porque los chicos... Pero terminaron los cuertes y siguieron los otros cuertes. Algunos vecinos que se comunicaron con Canal 3 dicen que son cuatro noches seguidas en las que se están escuchando. Muchísimo, muchísimo. Más también, más también. Uno ya está cansado de esto. Nosotros hace más de 40 años que vivimos acá. ¿Y cambió el barrio? Antes no era así. Totalmente, totalmente. Mirá, se fue la gendarmería, la policía bien gracia, y empezó de vuelta todo. Mientras estaba la gendarmería, que andaban y andaban, andaban, esto estaba normal. Ahora, se fue la gendarmería, la policía está en el carrito ese, y de ahí desapareció. ¿Estas noches que se escuchaban los tiros, por ejemplo, anoche, ¿viene la policía, viene la PDI a realizar? Ni de ahí. Ni de ahí. Porque parece que deben tener el control normal de la... ¿Cómo es? Del centro comercial. ¿Y nada más? Nada más. Y de ahí no pasa. Y de ahí no pasa. Parece que deben tener corriente la calle para acá. Por ahí vienen. La otra noche estuvieron, pero... Sí, cuando balearon allá. Pero no. O sea, son varios puntos los que balean. Ahora estamos hablando de esas dos construcciones, pero son más lugares los que balean. Sí, 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 sí. En esa zona. O sea, Bloomberg al 2600, 2700. Ahí. Esa es la zona. Esta es la zona. Y la policía ni aparece. No, no. No. A nosotros, por ejemplo, nos recomendaron que para salir en vivo nos vengamos de este lado y no de aquel porque corríamos peligro. Exacto. Exacto. Es así, ¿no? Sí, exacto. O sea, cruzar este playón es peligroso. Es peligroso. No sé ahora qué vendrá para este lado con esto. Nosotros tenemos miedo, pero algo hay que hacer. Gendarmería tiene que volver. Para mí sí. Gendarmería tiene que volver porque no se puede. No se puede. Muchísimas gracias. No, por favor. Y así tuvimos que hacer, Agustín, a Juan Pedro, venirnos de este lado a esta calle a salir en vivo porque cruzando este parque, además, esta plaza que hay para los chicos, nos dijeron que era muy peligroso. De hecho, vivimos una situación de riesgo cuando estábamos haciendo las imágenes que están viendo en pantalla con los impactos de bala en esas dos viviendas. Pasaron dos individuos en moto y simulando que la mano era un arma, uno de ellos fingió que nos disparaba a los pies. Nosotros no tuvimos tiempo de grabarlo, solo de espaldas cuando huían, por eso algunos vecinos se acercaron y nos dijeron que mejor vengamos a este sector para estar a salvo. La situación que viven los vecinos de Ruchi Oeste, desde hace cuatro días, esto viene ya hace más tiempo porque cuando recorríamos ese sector de Bloomberg a los 1.600, 2.700, veíamos impactos de bala de larga data, es decir, viejos y también los nuevos de las últimas noches. Almudena, lo que acabas de contar, lo que vieron ustedes fue una amenaza, claramente, fue una amenaza. Como tantas otras que vivimos los cronistas que están en la calle, arriesgándose también en una situación, en un contexto muy difícil y violento. Así que, como prioridad, ustedes, en primer lugar, que están trabajando allí. Y por último, para cerrar, Almud, la dificultad para el desarrollo normal de las infancias. No alcanza con tener una plaza con toboganes y juegos infantiles. Hemos tenido situaciones de mucha violencia con balaceras que terminan con niños de un año y medio, de dos años, que simplemente estaban en la calle, jugando, terminan baleados, internados graves y hasta pierden la vida por estos energúmenos, porque eso es lo que son. Claro, por eso vivimos las dos situaciones. La amenaza, para que nos vayamos del barrio, y también el ruego de otro matrimonio que pararon para decirnos, por favor, hagan algo, tiene que parar la inseguridad en este barrio porque no se puede vivir, y nos señalaban eso. No podemos dejar a los chicos que vengan a jugar acá por el peligro que corren a ciertas horas.